Que hay una polarización. Aquí no hay polarización. La gente tiene que entender que aquí no hay polarización ni posibilidad de segunda vuelta. Entonces, ¿para qué debate? Yo creo que el debate es nosotros, lo que estamos nosotros haciendo en el campo. Produciendo más, produciendo mejor, haciendo más con menos. Tenemos mejor en todos los sentidos, en todas las áreas. Este gobierno ha demostrado que es mejor que los 20 años de gobierno de los dos PLD, el morado y el verde. La situación política de República Dominicana, ya hablando con el estratega político. La oposición dice que ciertas deficiencias del gobierno han demostrado que 20 años del PLD, la gestión pública fue más eficiente. Incluso, hablando con crudeza frente a usted, hay quienes dicen, aquellos robaban, pero hacían mejor el trabajo. La eficiencia se mide por el tiempo y por la productividad. Si nos basamos en eso, el gobierno más eficiente, que en menos de tres años ha podido hacer lo que no se hizo en 20, entonces, eso es eficiencia. Tenemos que ser claros, este gobierno ha hecho más con menos, mucho menos recursos. Eso de que aquellos robaban, no es una expresión que yo la utilizo, porque no me gusta nunca hacer ese tipo de pronunciamiento. Pero no eran más eficientes. Tú puedes estar seguro que la eficiencia se mide, como te digo, por la producción, por el tiempo, cantidad en menos tiempo. Hacer más cosas con menos recursos. Entonces, Luis Abinader ha demostrado que es más eficiente que todos los gobiernos anteriores. Leonel Fernández ha dicho que este gobierno va sin rumbo. Bueno, yo creo que el que va sin rumbo es él, porque fíjate que él sale de un partido simplemente porque perdió una conversión. Nosotros hemos perdido, Hipólito, ¿cuánta conversión ha ganado y cuánta ha perdido? Y él se ha ido, no se ha ido. Entonces, eso es lo que se llama tener consistencia y ser pro partido. No perder y yo me voy, porque yo que entre el mar. Una pregunta un poco más personal. Yo no sé si usted recuerda la primera gran crítica que le hizo la sociedad a su nombramiento. Que fue aquello de que, Dios mío, el más importante productor de plátano del país, ¿cómo lo ponen de ministro? Ustedes van a ver ahora. La gente tenía el referente de José Ramón Peralta y de cómo el precio del ajo se disparó asquerosamente por las nubes. Hay que decir, yo soy consumidor empedernido del ajo y conozco muy bien lo que es el limón y el ajo. A mí nadie puede hablarme de eso. Me sé las variaciones de precios de memoria. ¿Cómo usted logró procurar manejarse de una manera que la sociedad entendiera que su rol de ministro no iba a ser utilizado para sacar partido en su rol de empresario, productor de plátano en República Dominicana? ¿Qué es lo que más come la gente? Sí, fue tan así que cuando nosotros... Yo mismo me sumé a esa crítica. No, yo lo sé. Yo te oí. Yo te escuché bastante. Pero mira, fue tan así que me retrataban con un racismo de plátano en la cabeza. Porque yo lo tenía caro, pero la gente no sabía que nosotros lo encontramos caro. Y que el plátano, y yo le dije al presidente incluso, permítame unos meses que yo voy a resolver el problema del plátano. Y ustedes deben recordar que aquí hubo que salir a buscar los plátanos y recogerlos en todo el país porque hubo una sobreabundancia. Vendimos plátanos a tapeso en los mercados y en los barrios del país. Porque cuando yo llegué al Ministerio de Agricultura, no llegué con el fin de yo favorecerme con vender plátanos. Yo no le vendo al gobierno. Nunca le he vendido. Ni en los gobiernos del PRD, cuando éramos PRD, ni le vendí nunca ni a Balaguer, ni a nadie. Yo soy productor de toda una vida. Nunca le he vendido al gobierno. No me interesa venderle al gobierno. Yo tengo contrato con el sector privado, con los hoteles. Tengo contrato y vendo mi plátano. Hoy, ahí están, si ustedes caminan por ahí, hoy están, como yo recojo corto plátano, como se le llama, cuatro y cinco veces en la semana. Toda la semana, las 52 semanas del año. Y si hubiese ido al Estado para buscar beneficio, me quedo en el sector privado porque yo en el sector privado gano mucho más que en el sector público. Porque no voy a hacer ningún acto indecoroso. Yo respeto al país, respeto a mi familia y me respeto yo. Tenemos ya elecciones en diez meses. ¿Cuál es ese aspecto en el cual de aquí a allá el gobierno debería fortalecer? Todos hablan de las fortalezas, pero las debilidades como que las dejan detrás, pero están ahí. Yo siento que la verdad es que tal vez nosotros tenemos que decir más las cosas. Porque la verdad es que se ha hecho mucho en apenas tres años. Creo que si nosotros cacareáramos más todas las cosas buenas que el presidente ha hecho en menos de tres años, pues obviamente tuviéramos mejores números. Yo veo al presidente Abinader en una posición, yo diría cómoda. Sin embargo, a mí no me gusta que nos descuidemos. Yo siento que siempre hay que trabajar más. Yo entiendo que sentirse ganado es peligroso. Entiendo que nosotros tenemos que tener un gobierno cada día más participativo, más inclusivo. En eso entiendo que nosotros tenemos que trabajarlo fuertemente. Fuertemente. Aquí viene, ya empieza una campaña en unos días. Pues hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Yo creo mucho en el trabajo. Pero usted no cree, ministro, que eso de que haya que cacarear, de que los demás representantes del gobierno son tímidos, no pudiera obedecer a que se percibe una actitud hasta cierto punto autoritaria del presidente de que tiene que ser él. Y si no lo dice él, cuidado, que entonces si lo digo yo... No, porque por ejemplo, el presidente nunca me ha limitado a mí que yo diga una cosa a la otra. Yo voy a los medios y nunca le he pedido, digo esto, no digo esto, nunca. El presidente no se mete con eso. Ahora, el presidente sí nos ha dicho a nosotros. Miren, hablen de su territorio. Yo voy a un medio a hablar de medicina, por ejemplo, explícame. Si yo estoy en el Ministerio de Agricultura, o que yo me vaya a hablar de energía, pero usted deja que el incumbente de esa cartera hable de eso. Eso sí lo dice él. Porque tú puedes caer en terreno, quizás movedizo que tú no sepas, no tengas las informaciones de fondo, de lugar, pero entiendo que hacia afuera debemos ser más, quizás más agresivos, porque la oposición, ¿quién controla la oposición? La oposición dice, 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 dice. Y si nosotros nos quedamos callados, pues obviamente que hay un desbalance. Entonces, en eso es a qué me refiero. Una alianza PLD, Fuerza del Pueblo, ¿siente usted que representa hasta cierto punto una amenaza para el gobierno? Mira, yo creo que la suma a veces resta. En política no es igual que en aritmética. Sin embargo, tú no puedes obligar, ni nosotros como gobierno podemos ponernos a ningún tipo de alianza. Todo el que quiera sentirse cómodo en un partido que lo haga. Yo no me meto en el asunto interno de los partidos. Cada quien es libre y es difícil con la diferencia que han habido. Yo entiendo como que para ellos es más difícil que incluso para nosotros. ¿Más difícil? Fíjate, claro, fíjate que muchos de los PLDistas, en vez de irse a la Fuerza del Pueblo, han venido para acá, para el PRM, porque ellos se sienten más cómodos con nosotros, porque es que ahí ha corrido la sangre. O sea, ha habido diferencias muy... ¿Usted siente que es irreparable el choque que se dio entre Leonel y Danilo? En política nada es imposible, pero la verdad es que siento que es difícil, es difícil. No será imposible, pero es difícil. Si el presidente en un eventual segundo gobierno le pide que continúe en este cargo, ¿cuál sería su reacción? Te voy a contestar lo que le dije una vez al presidente cuando me escribió en campaña. Quizá él no se recuerde de eso, pero me dijo prepárate que tú vas para una posición importante. Y yo le respondí, presidente, vamos a ganar primero. Yo soy así. No sabía que iba para el Ministerio de Agricultura, no se lo pedí. Él me convenció junto con el expresidente Hipólito Magía. Hipólito fue a su casa y lo llevó donde Luis. Bueno, yo me hicieron... El Hipólito vino aquí y lo llevó donde Luis. Ellos me hicieron un encerrón. Yo di esa primicia. Ellos me hicieron un encerrón entre los dos y la verdad que imagínense con dos leones así. Pero confirma esa primicia aquí que cuando yo dije eso, cuando yo dije eso, eso fue y la incredulidad. No, no, o sea, fulano de tal ministro de Agricultura, Hipólito lo sacó de su casa y lo llevó donde Luis Abinader. Yo, la primera respuesta mía fue no. Pero usted sabe, usted sabe el problema que causó su nombramiento internamente en el terreno. Sí, hay mucha gente que también que quería el puesto y otros que no estaban tan... que también. Y todavía hay muchísima gente que creen. Incluso decían que yo no duraba seis meses, que yo me iba en febrero. Después era que yo me iba el 16 de agosto. Después que era el año que viene. Yo no le hago caso a nada de eso porque yo me levanto a las cinco de la mañana. Yo hago una hora quince, una hora y media de ejercicio todos los días, excepto uno que brinco para descansar. Y después que termino, me desayuno y salgo a trabajar. Eso es lo que yo sé hacer, trabajar. Toda mi vida. Comencé desde muy jovencito, a los 13 años, porque mi papá murió yo teniendo 11. Y yo trabajaba en la tierra que teníamos. Y desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Nadie me ha visto haciendo otra cosa. Y yo así llegué al ministerio. No tuve la oportunidad de participar en la transición es difícil para una gente llegar el mismo 16, que fue domingo, al 17 yo llegué y empezar con un país en la situación que nosotros encontramos y nos bajamos a trabajar siguiendo los ejes que habíamos elegido. Nos bajamos a trabajar y yo creo que los resultados están ahí. Había nerviosismo en esos primeros días. Presión. Mira, siempre existe presión. Pero nerviosismo, yo no le tengo miedo a situaciones. Como te dije, cuando tú eres huérfano de los 11 años y tienes que enfrentarte a la vida y trabajar desde pequeño y superarte y lograr, porque yo todo lo que he hecho lo he hecho sobre la base del trabajo. Yo no le tengo miedo a situaciones. Eso sí que no. La sabiduría del campo. ¿Qué tanto puede pervivir o ser útil en la ciudad? Lili tenía una expresión que decía no le hagan carretera a los ibaeños porque el más noble, el más bruto de allá da para huir por la capital. Eso era una expresión que se decía siempre. Siempre. Sin embargo, yo entiendo que en el campo la formación, las mismas condiciones del campo te llevan a hacer a ti más, más, quizás, las mismas necesidades te enseñan a tú sobrevivir y te dan una sabiduría impresionante que tú la puedes aplicar en el trabajo, la puedes aplicar en cualquier escenario. Yo agradezco mucho y siempre soy orgulloso. Hay gente que le teme o no le gusta decir que son del campo, porque yo nací en este campo donde tú estás, yo nací en la hierba a un kilómetro de aquí. y lo llevo a orgullo, con mucho orgullo. ¿Le ha tocado en alguna ocasión darle un consejo a Hipólito Magía? Él me ha dado mucho más. Yo imagino, pero ¿usted le ha tocado darle un consejo a ese señor que está ahí? ¿Tú sabes qué? Los hijos siempre dan consejos para los padres. ¿Tú sabes qué? Que la relación de Hipólito y quien te habla es de padre a hijo. Y no solamente me enseñó en la política, sino que también es un conocedor de la agricultura como nadie en este país. Yo he andado después que soy ministro en decenas de cumbres. Y Hipólito es un referente. Y cada vez que yo oigo y escucho que siempre voy con dos oídos abiertos y veo lo que el presidente, el expresidente Hipólito Magía ha hecho por este país trayendo las mejores variedades, las mejores genéticas, las cosas que no se conocían en República Dominicana la implementó o hizo que la verdad que el país no tiene con qué pagarle en términos agrícolas al expresidente Hipólito Magía. Esta es la ñapa. Ustedes entienden ministro Limber Cruz, don Hipólito el expresidente que está por acá, Luis Abinader debería ir a debate con los precandidatos del PRM. Pero uno de ellos dice que Águila no mata mosca. Uno de ellos. Es seguido, es seguido. Entonces, ¿cómo usted cree que un hombre que esté sólido en primer lugar y que los otros aspirantes no tengan no lleguen ni siquiera a uno? Eso no es igual. No, sería una no creo que 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 deba enfrentarse a ningún candidato ni siquiera mira porque si tú mides la oposición la oposición también no tiene número para para sentarse en una silla como estamos tú y yo con el presidente. No tiene número. Entonces, en política cuando tú haces un debate para definir dos personas para que estén punteros que hay una polarización aquí no hay polarización la gente tiene que entender que aquí no hay polarización ni posibilidad de segunda vuelta. Entonces, ¿para qué debate? Yo creo que el debate nosotros lo estamos nosotros haciendo en el campo produciendo más produciendo mejor haciendo más con menos tenemos mejor en todos los sentidos en todas las áreas este gobierno ha demostrado que es mejor que los 20 años de gobierno de los dos peles del morado y el verde. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación con Limber Cruz actual ministro de Agricultura del gobierno del presidente Luis Abinader. No se diga más. Gracias ministro por compartir con las cámaras de Impolíticamente Correcto y a ustedes llegar hasta el final de esta conversación. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Estamos tranquilos. Aproveché ahí tirando una foto con los lleves mismo. ¿Maldita, tío? ¿Estás gustando los ositos del canciller dominicano? No. Ya. No lo has querido eso.